El cambio de ayuntamiento de San Luis Río Colorado es un evento digno de presenciar, ya que el presidente de esta ciudad es la primera reelección que atestiguará la historia. Pese a esto, se tienen algunas dudas respecto a cómo se llevará a cabo esta ceremonia. Lo que se refiere a la toma de protesta va a ser aquí, en Cabildo, en una ceremonia de Cabildo, una sesión de Cabildo, y va a ser a las 12 horas con un minuto, es decir, a las primeras horas del día 16. El alcalde, quien extiende su gobierno otro periodo presidencial, se dará cita este 16 de septiembre, tras unos minutos de llevar a cabo la ceremonia virtual del Día del Grito de Independencia, para llevar a cabo su renombramiento y la toma de protesta durante los primeros minutos del día 16 de septiembre. Es un evento inédito porque es el presidente entrante y el presidente saliente, es la misma persona, ¿verdad? Por la reelección de nuestro presidente municipal, Santos González Yescas, pues él, junto con Cabildo, pues toman protesta el día 16, en lo que será el 29 ayuntamiento. A escasos 10 días de esta celebración, las instalaciones del ayuntamiento ya están siendo adornadas para llevar a cabo el acto, con decorados tricolores que engalanarán el recinto para las transmisiones. Ariana Castro, Meganoticias.